Bueno, aquí estamos de vuelta con las reflexiones para la semana próxima. Y bueno, la idea es hablar sobre la mesa de dinero. No se imaginen una mesa llena de plata, gente jugando al póker, fumando, whisky. Bueno, podría ser, ¿no? Pero estamos hablando de la mesa de dinero del Banco Central. ¿Por qué pasó a ser ahora, y por un tiempo, esperamos que breve, la estrella de la situación económico-financiera? Ahora, porque de cómo se maneje la mesa de dinero del Banco Central va a depender en cuánto tiempo se logre la tan ansiada tranquilidad cambiaria y financiera y los argentinos nos podamos dedicar, y todos los operadores económicos en general, a lo que realmente importa, a producir, a nuestro trabajo, a lo de todos los días, a hacer proyectos, planes, y no estar pendientes de cuánto vale el dólar. Ahora, no quiero sonar respetuoso, lo que voy a decir no son consejos, son solamente ideas para la mesa de dinero. Realmente son cosas que los economistas tenemos bastante claras porque juegan mucho las expectativas, ¿no? No es una ciencia exacta la economía. Entonces, hay algunas críticas para hacer, y todo dependerá de cómo la puedan ir llevando los operadores de la mesa de dinero del Banco Central, para luego ver si estas críticas o estos detalles, que por ahí no se tuvieron en cuenta al principio, dificultan el trabajo, que esperamos que de todos modos sea exitosa. Esto es así, o sea, generalmente cuando se va a operar en el mercado cambiario, no se anuncia, no se anuncia qué se va a hacer, con qué valor del dólar se va a proceder a operar o no, por cuánto tiempo, con qué monto, o sea, no se muestran las cartas. Esto es lo mismo que mandar a alguien a espiar y que toque timbre, ¿no? Entonces, las primeras críticas de los especialistas, no solo, digamos, por una cuestión técnica, sino por una cuestión de expectativa, porque sabemos que el mercado financiero, y sobre todo el cambiario, tiene bastante experiencia en estas cosas, en las pulseadas de las corridas cambiarias. Entonces, no parece ser una muy buena señal haber dado los límites, es decir, bueno, voy a operar por debajo de 34, por arriba de 44, en realidad es como mostrar las cartas, como decíamos recién. Tampoco haber dicho el monto de intervención, porque bueno, se habló de que cuando, y se anunció que cuando el dólar supere los 44 pesos, se van a vender 150 millones de dólares diariamente, o sea, eso es tampoco algo que se dice, porque si no, es como permitirle al otro que ya vaya anticipando la jugada siguiente. Y la otra cosa que tampoco era necesario sincerar de esta forma, porque parece ser hasta un sincericidio, es decir, y bueno, y estas bandas cambiarias se van a ajustar un 3% mensual, o sea, es como una tablita cambiaria. O sea, que los operadores de mercado cambiario tienen todos los datos, lo único que tienen que hacer es elegir en qué momento actuar y en qué momento no actuar. Así que bueno, esperamos que aún con este hándicap en contra con el que arrancó la mesa de dinero del Banco Central, puedan de todos modos, a base de pericia, y obviamente mucho esfuerzo, poder equilibrar esta pulseada del mercado cambiario.